Señores, Juan Presentable, que es el día de hoy. Juan, ¿cómo va, amigo? ¿Todo bien? Última presentación del año. Última presentación. Última presentación del año. El año que viene, volvemos. Ahí estamos. Se va la canción del hombre. Desaparece. ¿Hace show en verano? No, seguramente me voy de viaje. Estoy preparando unos viajes, en la Caracas, a Lima, una... Eso, tengo que avisar, me hicieron acordar. Gracias a la gente de Canadá, gracias a la gente de España, gracias a la gente de Francia, que a través de YouTube, por el programa Camás Vuelve Tarde, me ven en diferentes partes del mundo. No, Canadá, Francia, España, Italia, Lima, Caracas, Brasil, Portugal. Gente que está en Canadá, ¿eh? Así que es una verdad. ¿Le ha mandado cositas? No, sí. ¿Y usted rápido dijo, voy para allá? No, 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 solamente por viaje. ¿Y me dejás a mí todo el verano laburando acá? No es justo. No es en Canadá, hay gente que está en Canadá. Claro, claro. Lo que le pregunto es... Claro, capaz que lo han llamado... Sí, lo vende Bower, claro. Lo vende Bower y dicen, venite a Canadá, sabe que Canadá significa... No, lo que le digo, ¿va en patineta? No. No, no, no voy en patineta. No, no, entonces está bien. Entonces hablamos con usted en su medio de locomoción. Sí, me lo voy a llevar, ¿viste? Pero las hormigas somos así, vamos para... ¿El motor? Las hormigas, no, me voy a comprar una que se va a utilizar sin rueda. En un futuro ya vamos a ver. Vamos, vamos con la magia. Bien, buenísimo. Mirá, te traje dos juegos hoy, muy lindos. Mirá, acá tengo unas cartas. A ver si no me quedó ninguna acá. No, le dije dos juegos rápidos, pero mirá. Este juego es muy lindo porque son con varias cartas. Bien, claro. Estas cartas son mías. Sí. Y nada más que mías, solamente hay una que va a ser tuya. Bien. Pero vos la vas a elegir a la tuya. Perfecto. El restante de las cartas son mías. ¿Está bien? Lo van a ser. Sí, ya lo dijo. Mirá, vamos a hacer una cosa. Paso, toca una. Sí. Dale. A ver. Mirá. Esa. ¿Cuál? Esa. ¿Esta? Sí. Mirá, la voy a sacar, la voy a dejar ahí claramente. Acá me cago una, dos, tres, cuatro, cinco. Estas son mías. Y esta es tuya. Sí. ¿En serio? ¿La voy a guardar? No, 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 fíjate. En serio que es tuya. Mirá, tocar así un poquitito solamente. Sí. Esa es tuya. Es mía. ¿En serio es tuya? Sí. No, mía no, pero es tuya. Estas son mía, 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 mía. Y esta también es mía. Sí. Sí. ¿Y esta es mía? No, tuya. Bueno, esta es tuya. No, no, tú mía, no, tuya. Mirá, mirá, da la vuelta, mirá. ¿No ves que es tuya? Es tuya. Claro, es tuya. Dice es tuya. Claro, porque esta es mía, es mía, es mía, es mía. Y esta también es mía. Bien, perfecto. ¿Y cómo hiciste pasar acá? Vos la tocaste, por eso es tuya. Ah, se va. ¿Qué quilombo? Me estás chaleando, bien. No, me estás chaleando, no me gusta. Eso, eso lo voy a dejar acá. Vamos nuevo, podemos hacer de nuevo. ¿De vuelta a ese? ¿Puedes hacer de nuevo? Sí, ¿lo querés hacer? Sí, dale. Dale, buenísimo, no hay problema. A ver, a ver, a ver. Este, el arte de la magia es así. Mirá, vamos a hacer una cosita. Las cartas las voy a dejar acá. Y vamos a hacer una cosa. Tocá cualquiera. Sí. La que vos quieras. Esta. ¿Cuál? Esta. Esta. ¿Sí? ¿Seguro? Mirá, ahí, que se vea bien claro. Sí. Esta es tuya. Bueno. Mirá, la giro. Es tuya. No. ¡No! ¿Cómo lo hace? No, ¿y que todas las demás son tuyas? Claro, sigue estando, no ves que esta es mía, esta es mía, esta es mía, esta es mía, es mía y esta también es mía. ¿Y por qué siempre toca la que es mía? Y porque es magia esto. Claro. Echa la trampa, echa el juego, de esto se trata. Bueno, vamos a hacer una cosita. Voy a dejar acá. ¿Dejá que te lo hago yo a vos? ¿Querés hacérmelo vos a mí? A ver. Dale, dale, mirá. Ahí sí sale. Esta carta, escuchame, bien, mirame a los ojos. A ver. Estas cartas son todas mías. Sí. Menos una. Sí. Una es tuya, ¿entendés? Lo sabe. Voy a poner acá, ¿entendés? Así. Dale. Entonces te voy a hacer elegir una. Dale, bueno. Atento, elegí la que vos quieras, con tranquilidad. Vale, elegí. Esta. Eso, lo ponés acá. Ahí es. Esa es tuya. Todas estas otras son mías, ¿está claro? Dale. ¿Me entendés? A ver, da la vuelta. ¿Ves? No, es mía. Y por eso es tuya. Y esta es mía, es mía, es mía, esta es tuya y esta es tuya. Bueno, loco. Bueno, loco. ¿Qué quieres? Velocidad o precisión. Estoy aprendiendo. Claro, claro. Estoy aprendiendo. Vamos, vamos. A ver si salía también, ¿no? A ver si la llegaba en boca, ¿no? Por un segundo tuve temor. Sí, sí. Por un segundo tuve temor. Por un segundo te dio un poquito de miedo. Sí, bueno. Llego a invocar la carta y sabe el papelón que pasa. No, no, no. Bien, buenísimo. Mirá, acá traje tres cartas. Sí. ¿Bien? Mirá, son un... ¿Cuál es mi bien? No, no, estas son... Mirá, se cayó una, pero no importa. Permiso al que se vea. Pero son cartas blancas. Ah, vale. Mirá, podés tocarlas. Podés analizarlas. Este sobre lo dejo acá. ¿Bien? Sí. Ahí está. Son cartas blancas, ¿se pueden confirmar eso? Sí. Buenísimo. Esto lo voy a dejar acá, ahí costadito. Bien, mirá, apártamelas. Ahí está, que se vea bien claro. Acá tengo... Tengo una, dos y tres cartas blancas. Sí. ¿No? Se me van a dejar... Las voy a dejar ahí, que se vean bien. Voy a hacer una cosa. Acá voy a agarrar las cartas, las voy a mezclar un poquitito ahí, que se vean bien. Y las voy a entrelazar. Muy bien. ¿Bien? Sí, se vean, se vean. Y acá de paso voy a cortar. Ahora te voy a pedir, Max, que toques una carta. Solamente que toques una carta y que la corras. Solamente una carta. ¿Cuál? ¿Esta? Esa. No querés ni esta, ni esta, ni esta, ni esta, ni esta. Solamente esta. Sí. ¿No la querés cambiar? No. ¿Seguro? Sí. No, él es así. Vamos a hacer una cosa. Fíjate que acá tengo las cartas blancas. A ver, tocaste el ocho de corazones. ¿Bien? Lo que quede claro acá, que tengo cartas blancas. Sí. Bien, vamos a hacer una cosita. El ocho de corazones y cartas blancas. Voy a tratar de que me salga. Ahí, pero que se vea bien. El ocho de corazones lo voy a dejar acá arriba. Sí. ¿Bien? Y acá con cartas blancas. Creo que se vea bien. Una, dos, que la cámara lo pueda tomar y tres. Sí. Lo lindo que tiene la magia. ¿Saben que es un truco? Claro. Pero por un segundo se transforma. Ah, no, pará. Pará. Hay que hacer una cosita. No le salió. Solamente ahí se gira y empiezan a cambiar. ¡Qué hijo! No, pará, despacito que sea. ¡Qué hijo! Que sea despacito y para que se entienda muy bien. Sí. Ahí. Que se vea de vuelta que las puedo cambiar. Pero al mismo momento se puede girar y se puede empezar a transformar. No, no, no. No, no abuse tampoco, ¿eh? Una, dos y tres veces. Pero al mismo tiempo también hago y es una carta blanca. Una, dos y tres veces de vuelta. Pero pará, pará, pará. Solamente giro una, dos y tres. Y si no me equivoco ahora tengo una carta. Un ocho de corazones. Ahora tengo gira de vuelta. Ahí. Y tengo otro ocho de corazones. ¡No! Ahí está. ¿Cómo lo hace? Giro de vuelta despacito y una vez más. Chasqueo los dedos. Y tengo otro ocho. ¡No! De corazones de la vara. No tiene de vuelta. ¿Sabés que te odio? Patea en la mesa. Ahora cuando te vas a Venezuela, Canadá, estaría bueno que se hunda el barrio. ¡No! No, no, no. ¿Qué es esto? Patea en la mesa. Está bien, está bien. No importa. Yo te aprecio mucho igual. ¿Acá tengo tres ocho? Tres ocho. Pero pará, pará. Mirá, solamente hago ahí. Y ahora es una carta blanca. ¡No! Pero pará, ¿sabés qué? Fue con la única carta que se pudo jugar. Porque solamente fue el ocho elegido con vos. Sí. El restante de las otras siempre fueron todas, pero todas cartas blancas. ¿Y cómo hiciste para sacar a un ocho? Pero como esto no tiene explicación, y jamás lo voy a explicar, porque el arte de la magia es así, y no tiene concepto alguno, no tiene religión, no tiene política alguno. No tiene vergüenza, no tiene. A veces pasa eso. Depende, porque todos quieren ser magos ahora. Exactamente. Pero la magia no es para todos, sino para quién la quiere entender. Muchas gracias. ¡No! ¡No! Muchas gracias a todos. Y antes de despedirme, mi nombre es Juan Presentable. Estos juegos de magia siempre fueron para campeones de la vida. Espero que les haya gustado. Como esto no tiene explicación, hoy también me tomo el palo. Nos vemos, chicos. ¡Chau! 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 ¡Chau!